A todo vapor, el atornillamiento da llegados del PNP en puestos claves, mientras algunos nombramientos amenazan con dividir peligrosamente al partido, Osvaldo Soto y el alcalde de Ceiba parecen ser las fichas del tranque. Pero, ¿cuál habrá sido la gestión de este alcalde derrotado en primarias en los dos cuatrienios en los que estuvo? ¿Estará capacitado para ocupar una posición en la Junta de Subastas de ASG? Nosotros investigamos. Además, el Departamento de Educación defiende la contratación de dos empresas para imprimir los módulos en Colombia. Mientras la agencia dice que fueron las únicas dos en presentar cotizaciones en el periodo dispuesto, Nuestra investigación apunta a que esto no ocurrió así. Y también, ¿cómo un candidato a un puesto electivo logra movilizar en tiempo récord a brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica para restablecer el servicio en sectores de su municipio? 8 de la noche, para ver qué áreas todavía en intruido alto, le hace falta luz para ir inmediatamente. Esto y más lo pasamos por Jay y sus rayos X. Tiene que ver lo que logra un senador con unos empleados de la autoridad, pero el presidente, el director de la autoridad dice, eso no pasa. Tenemos los videos, los audios, tienen que verlos esta noche, de lo que según el director no pasa. Nosotros lo tenemos grabado, tienen que verlo esta noche, porque esas cosas no pasan, no pasan, solo están grabadas. Pero nada, ser el hijo talentoso de un político tiene beneficios. Y también, la esposa, talentosa, sobrino, talentoso, ahijado, talentosa, amante. Perdón, esa no la vamos a decir, pero eso también le llaman nepotismo. Y por ese chorro, se están yendo millones y millones de dólares en salarios para familiares de políticos de todas las agencias. Desde la Fortaleza, el Capitolio, en las alcaldías, gente. Dice, esta noche, el equipo de investigación del Nuevo Día va a compartir con nosotros su investigación, sus hallazgos de nepotismo en el gobierno de Puerto Rico, que honestamente, esta noche, les recomendamos que no coma más nada, porque le va a caer mal. Se lo garantizo. Se lo digo yo, que nunca paro de comer. Pero antes, esta noche, Osvaldo Soto estaba más lejos que nunca de alcanzar el puesto de contralor de Puerto Rico. Por los próximos 10 años, él pensaba que sería contralor, pero ya se habla de un posible sustituto. Se trata del CPA Luis Torres John Park, que también estuvo en la campaña de la gobernadora. Así lo reveló esta noche una fuente al periódico digital Noticel. La Fortaleza no ha reaccionado a esta información y tampoco a la solicitud que se le hiciera al ex o el expresidente de la Cámara, José Aponte, de que retire el nombramiento de Osvaldo Soto, que para eso realmente fue a la vista de hoy, para buscar que se retirara. Mientras tanto, otro nombramiento de la gobernadora se está tambaleando. No solo Osvaldo Soto. También se trata de otro. El alcalde que más la ayudó en su campaña, Ángelo Cruz, ha sido atornillado o intentado por ser atornillado por Wanda Vásquez. Lo quiere atornillar en la junta de subastas de ASG, donde cobraría más que lo que cobra como alcalde. Vamos a decirle que cobraría el doble de lo que cobra como alcalde. Garantizado por los próximos 10 años. Pero ya se demostró que Osvaldo Soto no está listo, no tiene los credenciales para el cargo. Pero el alcalde de Ceiba está preparado, ha hecho las compras correctamente en su municipio, ha utilizado el dinero para lo cual ahora estaría a cargo en las compras, ¿verdad? ASG, haciendo las compras del gobierno. Él lo ha hecho bien como alcalde, tanto que se merezca la posición, después de haber sido tan cercano a Wanda Vásquez y a Rivera Chávez en su campaña. ¿Qué ha hecho el alcalde de Ceiba con sus compras y fondos públicos? Vamos a verlo. Fue uno de los principales aliados de Wanda Vásquez en la pasada contienda primarista. Ángelo Cruz, alcalde de Ceiba, aspiraba a revalidar para un tercer término. La derrota los sorprendió a los dos. Un mes más tarde, su respaldo a la gobernadora rindió frutos. Su aliada política lo designó como miembro de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales, sin haberse seguido el debido proceso de ley. De ser confirmado su nombramiento, su salario de 54 mil dólares anuales como alcalde, se duplicaría a 105 mil dólares. Pero, ¿cómo ha sido su gestión como alcalde que amerita el recién nombramiento que le hizo la gobernadora? Ya el pueblo aprendió a votar y se disgustó por el trabajo que él desempeñó en estos cuatro años. Entonces, pues ya el pueblo está aprendiendo y lo sacaron. Pienso yo que a lo mejor debe haber abandonado otros sectores, como el campo y qué sé yo, pero, ¿qué es lo que yo puedo entender? Pero por lo menos en el área, el recogido de escombros lo mantenía siempre al día. ¿Puede decir entonces que estás contento con su labor? Por lo menos yo, sí, como ciudadano de Ceiba, estoy contento. La gestión de la alcaldía me parece un poco irresponsable, ya que Ceiba es lo que él ha hecho en ocho años, significa nada. En el 2018, a su gestión como alcalde se le otorgó una nota de D por la organización Abre Puerto Rico, una entidad que se dedica a analizar anualmente los estados financieros de los municipios. El municipio, en términos de su saludo fiscal, pues ahora mismo no está en su mejor posición. El mismo índice de Abre colocó al municipio en el año 2014 con una nota mucho más positiva en el área y estuvo rondando entre A y B desde el año 2010 al 2013. Fue desde el año 2014 que empezamos a ver un deterioro en la salud fiscal del municipio. El municipio está ubicado en la posición 57 de 72. Y además de eso, si lo comparáramos con el rest, con todos los municipios del índice de Abre, pues está en el 50% de desempeño más bajo. La forma más fácil de verlo en un mapa de Puerto Rico, si hubiéramos todos los municipios, pues hay 50% de esos municipios que por lo menos en el año 2018 tuvieron un desempeño de por lo menos de C, B y A, y el otro 50% pues tuvieron un desempeño de D o F, que es el caso en el que estamos viendo de Ceiba. Los gastos del municipio sobrepasan por casi un millón de dólares lo que ingresa el municipio en términos de recaudos fiscales. Esto se debe a que la mayor parte de los gastos en Ceiba son en deudas recurrentes, es decir, en el pago de nóminas y gastos comunes, lo que abre la puerta que no se invierta en obras para el desarrollo económico. El municipio no ha tenido la capacidad de hacer gastos en obras que permitan crear un desarrollo económico o por lo menos desde el punto de vista de la mayor parte de los gastos en los municipios. Precisamente una auditoría del 2018 del Contralor señaló el atraso en el pago de deudas y hasta el déficit presupuestario en el Fondo Operacional. Dos obras en las que se invirtieron más de un millón de dólares permanecían sin utilidad y en abandono. Nuestra visita al proyecto de la construcción de cuatro canchas evidenció que nada ha cambiado desde ese entonces. Este proyecto lleva años en estas condiciones. Hasta la fecha han sido desembolsados unos 729 mil dólares en la construcción a medias de las canchas. La segunda obra incluida en el informe es la guarida del Marlin, en la que se desembolsaron 306 mil 727 dólares. Luego del informe, la obra al parecer fue terminada, aunque permanece cerrada. Angelo Cruz, ¿ha sido un buen administrador? En términos de su nota y desempeño fiscal, los números de Abre de 2018 apuntan una nota de D. Bueno, nuestro equipo analizó varios de los contratos que ha otorgado el municipio de Ceiba y encontramos que en medio de la pandemia el municipio gastó casi 3 mil dólares en servicios de pirotecnia, sonido, una orquesta y hasta un DJ para una actividad efectuada el 4 de julio en la playa Los Machos en este municipio. Semanas más tarde se registró un repunte de casos de COVID-19 en Puerto Rico. Ante estos hallazgos y los que presentamos en nuestro reportaje, intentamos obtener una reacción del alcalde, Angelo Cruz, pero su oficial de prensa indicó que no iba a estar disponible para la prensa hasta que su nombramiento fuera evaluado por la legislatura. Adelante, Jay. Muchas gracias, Tatiana. Por si acaso, nosotros hemos ido anteriormente a Ceiba para conseguir al alcalde y ustedes recordarán que John Paul estuvo detrás de él y nada, nos habló malo y estrujado. Así que sabemos, alcalde, lo suyo. Sabemos que, by the way, uno de los senadores dijo que no tiene los votos porque es un malcriado y un tráfala. Perdón, nada, solo dijeron fuera del aire, pero yo lo escuché. Ok, no lo dije yo, lo dijo un senador. La ola de atornillamientos que arropa al gobierno se une a la estampida de familiares que inundaron las agencias públicas, el Capitolio o alcaldías. Se le llama nepotismo y esta semana el equipo de investigación del periódico El Nuevo Día está destapando la manera en que familiares talentosos llegan a trabajar por el simple hecho de estar emparentado con algún político. Vamos a ver parte, porque es muy amplia la investigación, pero queremos ponerle parte de la investigación que hicieron en El Nuevo Día sobre esto. Vamos a ver a qué nivel se puede llegar en los tentáculos familiares. Veamos el caso de Carlos Johnny Méndez. El presidente de la Cámara autorizó que el hijo de la exrepresentante María Milagros Charbonnier fuera reclutado por el representante José Che Pérez Cordero como técnico de comisión. Por otro lado, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, autorizó que el senador Luis Verdiel contratara a su hijo en su propia oficina y que José Luis Dalmau contratara a su hermana. Pero la práctica más generalizada es reclutar a un pariente en una entidad pública distinta a la que trabaja el alto funcionario. De esta forma, ni siquiera tiene que solicitar autorización. Por ejemplo, los reclutamientos de familiares en este cuatrienio vinculan a la gobernadora Wanda Vásquez Garcet. Su hija mayor mantuvo contratos en el Departamento de Corrección y Rehabilitación, mientras que su otra hija consiguió un puesto de confianza en el negociado para el manejo de emergencias. Y los casos son numerosos. El presidente del Senado tuvo a su hermana como gerente de comunicaciones de la superintendencia del Capitolio. Pero no queda ahí. La madre de la hija del político es la directora de la administración de terrenos. De igual forma, el presidente Cameral tiene a su esposa como ayudante especial en la superintendencia del Capitolio. Y su hijastro es ayudante del administrador en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado. Dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica hay múltiples redes familiares. Por ejemplo, la ingeniera Mireya Rodríguez es esposa del designado director Efraín Paredes y logró un ascenso en este cuatrienio que fue consultado con ética gubernamental. El principio de mérito a la hora de reclutar debe ser vigilado por la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos. Sin embargo, esta oficina no pudo evidenciar que haya hecho una sola auditoría a las agencias y municipios desde su creación en 2017. El costo que implica es demasiado porque es un costo de, eso tú lo traduces, de un punto de vista de interés público, en favoritismo, en privilegio, en falta de acceso de toda la ciudadanía a los cargos y las posiciones que puedan entonces permitir servirle al pueblo. El amor que se tiene por un familiar, por hermoso que sea, es un interés privado. Y podría chocar con lo que es decisiones que tengan que ver con interés público. Bueno, nosotros hemos hecho investigaciones como esta, esta es del Nuevo Día. Cuando regrese, los convenios del Nuevo Día nos dicen un poco de detalles, un poco más crudos, que vamos a dialogar con ellos. También queremos preguntarle a qué nivel es la red de gente, porque en algunos casos empieza con el abuelo y el nieto y el nieto y la novia. Y hay demasiada gente. Hablamos de eso ya mismito. Además, también tienen que ver lo que pasó en la autoridad de Níger Eléctrica. Gente, lo que hemos encontrado en la autoridad, ¿para qué usan a las brigadas algunos candidatos que están corriendo para políticos? Vayan a la encuesta en telemundopr.com y dime si crees que las acciones de Wanda Vásquez después de las primarias son para que Pierluisi pierda. ¿Qué? ¿Lo que está haciendo Wanda Vásquez es para que pierda Pierluisi? ¿Qué tú crees? Vete a telemundopr.com. Queremos saber tu opinión, sí o no, los resultados al final del programa y se los enviamos a Wanda Vásquez, a su teléfono, que no ha cambiado en muchos años. Beneficiario de Medicare, MCS Classic Care, pronto viene con todos los power para seguir apoyándote con más beneficios innovadores. En el 2020, en este año, MCS Classic Care fue el pionero. Al crear el beneficio, la tarjeta de MCS Classic Care te paga. Es la original que sí ha funcionado. Tomando en cuenta la que encontramos de la autoridad de Níger Eléctrica, tienen que ver, porque según el director de Níger Eléctrica, esto no pasa. Solamente lo tenemos grabado y eso. Tienen que ver el video. Pendiente. Pero ahora vamos a hablar con David Cordero y Laura Quintero, de la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias, David. Yo quiero hacerles una pregunta para empezar. Porque uno ve que los políticos pelean bien brutal y salen a matarse entre ellos, pero cuando salió esta historia, como que los populares no hablaron mucho, ni los PNP tampoco, como que callado todo el mundo. Me equivoco. O sea, ¿cómo ustedes perciben la reacción de los mismos políticos que ustedes investigaron? Sí. Bueno, en primera instancia, cuando nosotros pedimos reacciones, antes de publicar también en algunos casos, y ellos pues lo tenían como algo normalizado. Obviamente decían, pues no, yo no intervine, mi familiar entró por sus propios méritos, es un fajón, etc. Pero posteriormente, pues sí, hubo un candidato a la gobernación que no quiso reaccionar y el otro pues reaccionó molesto. Así que más o menos tuvimos esa reacción. Ahí me dio un poco de risa la reacción de Abner Gómez, porque dijo, yo coge la menos preparada, solamente la hija de la Secretaría de Justicia. Pequeño está ahí, ahora gobernadora. Con un salario de 4 mil dólares mensuales. Sí, pero fue pura casualidad. Me gustaría que habláramos un poco de los hallazgos que ustedes encontraron, ¿verdad? De cuántos familiares. A mí me pareció también impresionante el costo, porque estos son personas, por ejemplo, si yo fuera, y perdóname que les haga esto, si yo fuera hijo de la gobernadora, yo presentaría, aquí están mis facturas, aquí están mis horas trabajadas, aquí están mis horas. Cuando yo pedí esa información, nunca me la proveyeron. Cuando nosotros pedimos las horas trabajadas de la hija de la gobernadora en corrección, no, silencio, porque había supuestamente una factura que presentaron mientras estaba de viaje, entonces yo decía, ¿cómo hacían las dos cosas a la vez? Pero no sé, pero les escucho. Sí, y así mismo de hecho nos pasó, la Cámara y el Senado nos entregó, ¿verdad?, a los empleados de confianza, pero no así la rama ejecutiva, no quisieron entregarnos y nos dijeron que la instrucción vino de la fortaleza. Así que, pues, no hubo tanta transparencia ahí. Sí, exacto, todas las contrataciones de confianza de la rama ejecutiva, muchas de esas no las pudimos cruzar porque no nos dieron acceso a esa información. Así que el llamado a la transparencia siempre lo llevamos. A mí me pasó hoy con Charlie, pero después le hablo de eso. Charlie, desde el jueves pasado estuvimos buscando una información sobre él para publicar hoy, pero él dice que es la transparencia y qué sé yo, y pues el debate fue el jueves, así que es cool, pero llegamos hasta hoy, todavía no han dado la información, pero es transparente, es transparente. Ok, vamos ahora sí a los datos. Pues nosotros, pues como verdad tenemos aquí, tenemos 142 casos de nepotismo o vínculo familiar que encontramos y eso en 54 agencias de un total, ¿verdad?, de 170 entidades públicas en la rama legislativa y la rama ejecutiva y los municipios, por supuesto. Esos 142 no necesariamente corresponden a funcionarios porque los funcionarios, hay algunos, como vieron en la gráfica, que tienen más de uno hasta siete familiares en el gobierno. Y por supuesto esto es lo que nosotros encontramos con distintos, ¿verdad?, mecanismos. Estamos invitando a la gente a que nos traiga muchos más casos de forma que se pueda. Sí, porque yo me sé, por ejemplo, los nietos de Donil. O sea, están varios de ellos, ¿verdad?, y los hijos y los nietos, y vamos a buscar ahí, que sé que me lo mencionan. Bueno, son varios. O sea, el alcalde de, por ejemplo, el caso del hijo del alcalde de Donil, que fue que ustedes publicaron. Yo sé de unos cuantos más que no están ahí, pero de las esposas y otra gente, ¿verdad? Y la idea es poder levantar, ¿verdad?, esa base de datos. Y en el taller y hoy se han añadido ya dos nuevos nombres a la publicación, así que habrá una continuación definitiva. Sí, encontramos obviamente alcalde de ambos partidos. Héctor Donil es el que más tiene, pues tiene una familia bien amplia y da la casualidad, ¿verdad?, que tres de sus hijos trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica, otro en la Autoridad de Puertos, entraron en los 90. Sabemos que Donil estuvo muchos años en el municipio de Guaynao y tres de sus nietos entraron en 2017-2019 al Senado. Y ahora están en agencias del gobierno, pero... Exacto. Otro de los casos, ¿verdad?, tenemos también a José Santiago, el alcalde de Comerío, exdirector de campaña de Carmen Yulín. Él tiene un hijo que trabaja en el municipio de San Juan y la hija trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica. Él nos hizo la anécdota de básicamente cómo entró ella. Y fue precisamente cuando el director de Energía Eléctrica visita Comerío después del huracán María y él le presenta a su familia y nada, como que simplemente los presentó. Le dijo que ella tenía preparación en bibliotecaria y entonces, pues, le dijo, mira, da la casualidad que tengo una vacante de bibliotecaria. Así que así ella se enteró del puesto y solicitó y pues la reclutaron. Y lo interesante de nuevo, él dirigía la campaña de Carmen Yulín, él hizo trabajo en el municipio de San Juan, pero cosas que pasan, ¿verdad? Paguitas que le caen la leche. Entonces, obviamente, en el caso de Mayita Meléndez, que sabemos que una de sus hijas probablemente sea nombrada ahora para la judicatura, pero también hay algo importante de una de ellas, ¿verdad? La subieron de puesto, ¿verdad? Es como que ahora es la que está de jefe de nombramiento. Así que ahora todos los nombramientos pasan por ella. La jefa de nombramiento renunció hace tres semanas cuando empezaron los nombramientos de atornillamientos. No, ya no quería seguir. Vamos a ver más. El caso de la ex senadora Margarita Nolasco, que ahora es la directora ejecutiva de la ACA, encontramos que tiene la prima, un hijo, una sobrina y posiblemente casos adicionales que serán parte de una continuación de la investigación. También tenemos el caso de los contratistas, es un caso contratista o allegados a figuras con poder en las administraciones. Es importante mencionarlos porque estas personas no están cobijadas ni por la ley de ética gubernamental ni por ninguna ley de las que prohíbe nepotismo porque todas se refieren a funcionarios públicos. Entonces, estas personas básicamente están por la libre, su influencia. Vemos el caso de Tito Laureano, que es un nombre que a menudo escuchamos, cercano a distintas administraciones. En su caso, la ex esposa tiene un puesto en el Banco de Desarrollo Económico. Su hija fue nombrada en la Junta de Libertad bajo palabras. También tenemos el caso de la gobernadora que ya lo mencionamos. Por supuesto, Elías Sánchez con su suegra, su esposa, su cuñada, de nuevo, no tiene... A mí me parece interesante regresar un momentito a la gobernadora porque las dos salen del gobierno cuando ella se convierte en gobernadora. Pero si no eran tan buenas y tan eficientes, ¿por qué sacarlas? Si eran buenas. Cuando ella se convierte, era secretaria de justicia, las dos trabajaban, by the way. Stephanie trabajaba en el departamento de corrección, pero su trabajo era con unos fondos que eran de justicia y justicia se los pasó a corrección. O sea, ella dirigía los fondos que eran para justicia y que justicia se los pasó a corrección y contrataron a la hija de la secretaria de justicia. Cosas que pasan en la isla del Encanto y el yerno también. Así que estamos hablando de que ahí tenían el triunvirato familiar. Y el yerno continúa en ese puesto, que es un puesto de confianza. Sí, y no solo eso, también nosotros... No, le van a votar el yerno a la gobernadora. O sea, no... Perdóname. Nosotros incluimos en el reportaje que en el caso de Stephanie, la hija mayor de la gobernadora, ahora trabaja también con el abogado personal de la gobernadora, quien está llevando su caso ante el FEI, es uno de los que la representa ante el FEI, que es Edgar Vega. Así que... Y que además le brinda servicio a corrección. Pero dame un segundo, Rubén, pásame, si puedes regresar a la gráfica anterior, porque Stephanie, que es un caso interesante para mí, porque es la que menos sale, ¿verdad?, públicamente a la gobernadora, lo que ustedes acaban de decir. Recuerden que el esposo de la gobernadora, como juez, le pide a un testigo del caso de la esposa, o sea, el juez, esposo de la gobernadora, le pide a una persona que vaya y se reúna con el abogado Edgar Vega Pavón, que es el que estaba defendiendo a la gobernadora, quien ahora contrata a Stephanie. Es decir, ya que había un conflicto ético, cuando el juez llama a un testigo que iba a testificar contra su esposa, le dice, habla con el abogado de mi mujer. Y ese abogado de la mujer, ahora contrata a la hija, de la mujer, de la esposa, gobernadora de Puerto Rico. Nada, es para que veamos cómo para ellos esto es normal. Próxima gráfica. Este, ok, vamos a, obviamente esto, esto pues, lo sabemos, pero lo mencionamos, salió ahorita. Me gustaría entrar entonces aquí a Mildalia Padilla, que lleva como 10 años como senadora, bueno, más, como 20 años de senadora. 20 años, sí. Y aquí, y ella era directora de escuela, ¿no? Sí, sí. Ella trabajó, ¿verdad? Fue empleada pública. Y en el caso de ella, que tiene cuatro hijos en el gobierno, dos de ellos, los hijos, tienen puestos de supervisión, entraron en el gobierno antes de que ella fuera tan siquiera candidata, pero los incluimos porque sus ascensos ocurrieron, aunque, verdad, ellos mencionan que compitieron como todo el mundo, que fueron convocatorias públicas, sus ascensos ocurrieron cuando ya ella estaba en su puesto en el, por el distrito de Bayamón. Y entonces, tienes a otra hija que está en la lotería electrónica y la, la, la cuarta, que también trabaja en la autoridad de energía eléctrica, ya en un puesto de confianza. Yo creo que es importante plantear, y yo sé que ustedes lo destacan en su pieza, que ella es presidenta de la Comisión de Hacienda. ¿Qué significa eso? Ella es la que dirige los chavos, el presupuesto en el Senado. Es decir, ningún jefe de agencia quiere meterse contra ella porque ella decide qué presupuesto tiene ese jefe de agencia. Así que, nadie en ninguno de esos puestos va a quererse meter con los hijos de quien decide, los chavos que le llegan a su puesto. Pero, ¿cuándo son las próximas entregas del Nuevo Día sobre esto? Mañana y el jueves, mañana van a haber dos entrevistas muy importantes con el director de ética gubernamental, Luis Pérez Vargas, y también con la directora ejecutiva de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, la licenciada Sandra Torres. Dos entrevistas súper importantes. El director ejecutivo de ética plantea que la ley de ética no tiene garras para simplemente alcanzar todos los casos de nepotismo, aunque reconoce esto como una manifestación de corrupción pública. Y, por su parte, la licenciada Sandra Torres, al momento de la entrevista no pudo evidenciar ni una sola auditoría que haya hecho esa oficina desde que se creó en el 2017 o casos investigados sobre nepotismo, cuando la oficina tiene el deber no simplemente de esperar por una denuncia, sino por velar porque se cumple el principio de mérito. Pendiente de Nuevo Día mañana y el jueves, entonces, pendiente de todos los días realmente. Muchas gracias por el trabajo que hicieron. Y sé que esto cogió meses, esto no cogió tres días, ni cuatro días, ni dos semanas, ni tres semanas. Trabajo como este coge meses. Así que cooperen para que salgan más porque sabemos que son, escucho, siento, no nos envíe todas las amantes y eso porque no son necesarias. Esas no. Sabemos que hay muchas y muchos también. El secretario de Educación se fue a otros medios a justificar la impresión de los módulos fuera de Puerto Rico y a defender el proceso burocrático que se siguió lo que dijo él a otros medios. él le dijo a otros medios que unas cosas que nosotros tenemos evidencia de que como que no cuadran. En breve le decimos más información. Así que antes ve a telemundopr.com que queremos que compartas con nosotros tu impresión. ¿Crees que las cosas que está haciendo Wanda Vásquez como pedir, por ejemplo, que suba la luz ahora en octubre y además de eso otras cosas como los nombramientos de atornillamientos y demás creen que lo está haciendo para que pierda a Pierluisi? ¿Es eso lo que está haciendo la gobernadora? ¿Qué tú crees? ¿Sí o no? Pendiente de los resultados. Bueno, en su aparente afán por justificar lo injustificable, el Departamento de Educación recurrió a varios medios para defender el proceso mediante el cual contrataron a casas editoriales para mandar imprimir los módulos a Colombia. Mientras más investigamos, más descubrimos que el monumental atraso en la compra de computadoras e impresión de módulos amenaza seriamente la calidad de la enseñanza que reciben nuestros estudiantes. Vean esto. Luego de que comprobáramos si el secretario de Educación admitiera que las computadoras no llegarían al 100% de los estudiantes hasta probablemente noviembre, nos cuestionamos cómo iba el plan B para la enseñanza de los estudiantes, es decir, los módulos, dónde estaban. Inició con la identificación de aproximadamente 80 maestros por el Departamento de Educación quienes iban a ser los especialistas para desarrollar los mismos y esto fue durante el 18 al 22 de mayo. El día 26 de mayo se le dio una orientación general a este equipo de trabajo se estuvo trabajando con el diseño de los módulos del 27 de mayo al 3 de julio. Los primeros módulos fueron entregados al área académica el 6 de julio del 2020. Entonces, Asuntos Académicos hace una revisión de los módulos del 7 al 28 de julio y se rehacen los módulos del 1 al 17 de agosto. Ellos entonces se comunican directamente con unas casas editoriales e imprentas hacen los procesos de cotización específicamente hubo siete entidades que participaron del proceso dos de ellas tuvieron que ser descualificadas del mismo porque pedían un adelanto para poder llevar a cabo el proceso y se llevó a cabo dos adjudicaciones. ¿Cuándo se hace la orden de compra? La orden de compra surge en el mes de agosto. Escuchó bien, no fue hasta el 18 de agosto que el Departamento de Educación le solicita a su oficina de compras que iniciara el proceso de requisición de impresión de módulos. Las clases comenzarían el día antes, el 17 de agosto. Ante nuestros contundentes hallazgos que destaparon que la impresión de los módulos además de tardía se estaba realizando en Colombia, el Departamento decidió reaccionar en varios otros medios. Específicamente, le dijeron al periódico el vocero que el 18 de agosto la oficina de compras recibió la requisición para comenzar el proceso de impresión. Los compradores de esa división solicitaron ese mismo día las cotizaciones a imprentas y editoriales de Puerto Rico inscritas en el registro de licitadores de la Administración de Servicios Generales. Establecieron como fecha límite para someter la respuesta el 19 de agosto a la una de la tarde. Pero según nuestras fuentes esto no es del todo cierto. Nuestro equipo de investigación le solicitó al Departamento de Educación que nos proveyera las solicitudes de cotizaciones que le hicieron a imprentas y editoriales para el trabajo de imprimir los módulos. Ante la falta de respuesta de la agencia nos comunicamos con las compañías y tuvimos acceso al correo electrónico que algunas de estas recibieron de parte del departamento. De estos correos surge que las compañías recibieron por parte del departamento la solicitud de cotización el mismo 19 de agosto es decir el mismo día de la fecha límite de entrega del mismo documento enviado por el departamento surge que la requisición abrió a las 11 y 12 de la mañana y cerraría ese mismo día a la 1 de la tarde. En el caso de esta compañía la comunicación fue recibida ese día a las 12 y cuarto pm con una nota de una funcionaria del departamento solicitando que necesitaba la cotización en o antes de la 1 de la tarde es decir la compañía solo tenía 45 minutos para cotizar la compleja impresión de sobre 500 mil módulos para los estudiantes de kinder a duodécimo grado otra de las imprentas consultadas nos confirmó que recibió la comunicación a las 2 y 31 de la tarde ya habiendo cerrado el periodo de cotización todas las empresas nos confirman que contrario a las dos agraciadas con los contratos a ellos siempre se les solicitó cotizar la impresión de los módulos de kinder a grado 12 a las dos empresas seleccionadas sin embargo se les solicitó a una imprimir los módulos de pre kinder a sexto y a la otra los de séptimo a grado 12 en tu caso daba unas excusas le daba unas entrevistas siempre a unos periodistas muy particulares ¿verdad? no vamos a entrar en eso y daba unas excusas después de otras y otras nuestra compañera licenciada Ana Valeria Iturbe licenciada para empezar la excusa original era si no me equivoco que era que ah tuvimos que dársela a estas dos porque las otras estaban pidiendo un adelanto y ahora pues como que cambiaron la excusa ¿cuál es la excusa nueva? correcto ahora lo que ellos alean en este reportaje o esta entrevista que ellos le dieron al vocero el viernes pasado es que muchas de ellas entregaron luego de la fecha límite o la hora límite que era el 19 de agosto a la 1 de la tarde pero este es el contrato o la orden de compra de una de las agraciadas y aquí podemos ver o se aprecia que entregaron la cotización número de cotización 24 de agosto del 2020 ok y también otra cosa que dijeron era que le habían pedido una cotización a la propia imprenta del departamento de educación pero ellos saben que está dañada correcto no entendemos como el propio departamento se puede cotizar a sí mismo en una imprenta que ellos tienen conocimiento que no sirve by the way lo que le dijeron también al vocero es que entregaron tarde pero es que ellos enviaron la propuesta el 18 y era para el 19 y algunas la recibieron el mismo 19 y tenían hasta la una tarde y la recibieron a mediodía pero cosas que pasan algo más conversamos con las compañías agraciadas de DOP para preguntarles dónde se está llevando a cabo la imprenta de estos módulos ellos no quisieron decir qué empresa específica colombiana es la que está imprimiendo los módulos también se les preguntó más o menos cuál era el margen de ganancia que ellos estaban recibiendo para saber cuánto les costó allá en Colombia tampoco quisieron dar esa información y yo creo que es importante decir que estas dos empresas no son el problema o sea ellas dos están haciendo su servicio y prestamos servicio y le van a hacer su dinero ese es su negocio pero nada muchas gracias regresamos en breve José envíame por favor el por whatsapp quiero revisar eso el sector panel ya tiene luz vamos vamos para adelante gracias de aquí salgo para como les dije camino peyín cruz para poderle darle energía ese es el senador Eric Correa por su propia admisión energizando residentes de diferentes áreas de Trujillo Alto el aspirante alcalde de ese mismo municipio ha subido a sus redes múltiples videos donde alega va a encargarse personalmente de movilizar a las brigadas de la autoridad de energía eléctrica a donde le digan en su facebook live para ver qué áreas todavía en Trujillo Alto le hace falta luz para ir inmediatamente necesito saber qué área de Trujillo Alto de los campos son urbanas no tienen luz para entonces yo ceder inmediatamente para yo poder estar pasando por allí y poder revisarlo en ocasiones hasta lo hace con otros aspirantes a puestos políticos del PNP como el candidato derrotado en primarias Philip Lowe yo llevo 12 años de alcalde 30 años en el municipio y es la primera vez que una agencia está haciendo eso para mí eso es un secuestro de los servicios de energía eléctrica que está haciendo el senador lamentablemente y digo lamentablemente porque esto tiene conocimiento hasta el director ejecutivo de energía eléctrica el ingeniero Otero que es el que está a cargo de Trujillo Alto de la región de Monasillo todos ellos me dicen que eso no se puede que lo van a evitar que eso no se debe estar haciendo pero continúo haciéndolo y tú sabes lo triste que es que municipio de Trujillo Alto con manejo de emergencia con la policía cuadramos con todas estas emergencias cuando viene algún desastre natural y la que no aparece en energía eléctrica la información que me dan de Monasillo es que no tiene mucha brigada que está en otro sitio que es a Juan Trujillo Alto que es grande pero al otro día aparece una brigada para el senador Correa la represa Carraí efectivamente no hay el sistema no tiene energía aunque ya la energía la energía se estabilizó anoche pues ahora me comuniqué con la autoridad de energía eléctrica para que viniera acá y pudiera levantar el sistema de energía acá en en acueducto ¿cómo es que un senador puede gestionar brigadas para energizar solo residentes del pueblo al que aspira ser alcalde? ¿es uso y costumbre de la autoridad prestar brigadas para que los políticos puedan hacer campaña? John Paul Vallenilla con nosotros por si acaso tenemos muchos datos de esta investigación no podemos presentarlos todos por cuestión de tiempo John Paul lo más importante cuando el alcalde llama no aparecen cuando el Correa llama sí aparecen pero no están usando políticamente la autoridad no eso eso dicen ellos lo increíble es que no contestan intentamos obtener reacción de Erick Correa pero está para hacer un Facebook Live pero para contestar unas simples preguntas sobre cómo es que él logra hacer esto a quién es que él llama en la autoridad para que le asignen brigadas esa hora hombre ¿quién la está pagando? ¿la autoridad? ¿o se está pagando por otra manera? o sea ¿cómo es que esto se hace? debe estar contestando la pregunta de cómo logró que costaran treinta y pico de millones de dólares los buzones los buzones que en todos los pueblos costaban cinco mil pero en Trujillo Alto costaron treinta y dos mil que de hecho esos buzones de treinta y pico de mil dólares el Postmaster General dijo que estaban hechos mal así que tuvieron que el municipio arreglarlos y hacerlos de nuevo ¿qué dice la autoridad de energía eléctrica sobre esto? la autoridad presta a sus empleados para que cuando porque se llama el alcalde no aparecen si llama el senador Erick Correa PNP si aparecen ¿qué dice la autoridad? bueno la autoridad no contestó no querían hacer ninguna entrevista tampoco pero por lo menos nos envió una comunicación escrita en respuesta a lo que se pareciera ser una acción concertada de empleados de la autoridad con ciertos políticos en campaña electoral para tomar fotos y postearlas en redes sociales con fines político-partidistas es importante establecer que esta acción no es aceptada como una práctica normal del ejercicio de los deberes de un funcionario en su jornada regular de trabajo de encontrarse evidencia de que esta situación está ocurriendo la AE tiene la facultad de proceder administrativamente con este empleado y sancionarlo de acuerdo a la gravedad de la acción no sé si cuentan los videos que acabamos de mostrar como evidencia no sé director tenemos nuestras dudas pero si sabemos que no es que los políticos van y se sacan fotos no 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 es que le dan instrucciones es que le dicen vamos para aquí y vamos para allá y vamos para aquí yo lo voy a llevar para allá señor director a mí no me molesta que usted nos haya enviado este escrito lo que molesta es que nos quiera acoger usted vio usted vio los videos no no aquí y que por lo menos den cara que por lo menos expliquen que nos expliquen nos dejen ir a hablar con la persona de Monasillo nosotros tenemos más información de esto y tenemos mucha información no la podemos sacar esta noche o tenemos break porque es mucho el programa que tenemos esta noche pero adelante vamos a darle seguimiento a esto cuando regresemos vamos a la encuesta a las 11 en punto de la noche 6044 personas entraron y votaron y este fue el resultado 90% cree que lo que está haciendo Wanda es para hacer la vida imposible a Pierluisi en su campaña y 10% dice lo contrario lo próximo Telenoticias buenas noches